Hola a todos, uno de los pasos más importantes de tu carrera profesional es la entrevista de trabajo. Si las directivas de una empresa te llaman para conocerte personalmente es porque tu hoja de vida les llamó la atención. Así que es momento de prepararte, nuestro experto en psicología organizacional, Leonardo Zúñiga, te dará algunos tips a continuación. Tip número uno, presentación personal. Obviamente dependiendo del tipo de empresa a la que nosotros estamos dirigiéndonos a hacer cualquier tipo de proceso, puede variar la presentación. La primera impresión y la primera imagen es clave y es súper válida. No hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Tip número dos, preparación. Debo prepararme en el sentido de conocer mi hoja de vida. Cuando vamos a una empresa, llevamos la hoja de vida pero no la hemos revisado. Y no porque no nos sepamos nuestra historia laboral, sino que a veces hay cierta información en la hoja de vida que es clave que yo la recuerde. Tip número tres, honestidad. Yo me vendo con la verdad. Yo no tengo por qué decir mentiras y es absolutamente lógico y es completamente funcional que yo no me la sepa a todas. La persona que está haciendo el proceso se va a dar cuenta que yo seguramente estoy diciendo mentiras en algún aspecto. Tip número cuatro, actitud. Dicen los expertos que conocen del tema que el 90% de lo que yo transmito, lo transmito con mi lenguaje no verbal. Pero sí que se irradia una energía positiva de querer trabajar en esa organización, de querer estar en el proceso de la entrevista, de querer venderse de la mejor forma. Tip número cinco, sé concreto. Responder lo que me preguntan sin necesidad de hablar mucho. En una entrevista, si bien uno se está vendiendo, no necesariamente uno se vende hablando más de lo debido. No seamos muy habladores, no nos vayamos por las ramas, no hablemos demasiado, porque a veces eso puede hablar mal de nosotros en términos de que si somos muy carretudos y somos poco concretos, seguramente no somos muy efectivos. Ahora solo te queda llenarte de buena energía para lucir tranquilo y seguro de ti mismo en la entrevista. Si te gustó este video y quieres ver más de nuestro contenido, haz clic aquí. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Slash Poligrán, Twitter como Arroba Poligrán e Instagram como Arroba Poligrán. Nos vemos en una próxima ocasión.